Estamos grabando. Muy bienvenidos a este otro nuevo webinario de DataLatam. Tenemos el gran gusto de tener a Julio Viales, que nos va a hablar sobre iteración de modelos en R con el Data Defense. Julio, la cancha es completamente tuya. Muchísimas gracias por querer la resechar. Perfecto. Muchas gracias a vos, Franz, por la invitación. Perfecto. Solamente me confirman, porfa, si están viendo la pantalla con los slides. Sí, pero lo vemos con las notas. Entonces no vemos la pantalla central de presentación. Disculpen. Voy a compartir la otra. No sé por qué. Disculpen. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Mi nombre es Julio Viales y pues encantado. Es un honor estar aquí compartiendo un poco de R con todos ustedes. Hoy vamos a ver un tema que a mí me parece bastante interesante. Me ha servido en mi trabajo y espero que a ustedes también les pueda servir. Es iteración de modelos en R con Tidyverse. Como mencionó Mauro, yo también, bueno, igual que Mauro, yo también soy un enamorado del Tidyverse. Creo que él hace el trabajo muchísimo más sencillo. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué pueden esperar? Bueno, primero una pequeña presentación y después vamos a entrar en el tema primero con por qué iterar sobre modelos. O sea, inclusive antes de empezar a explicarles cómo se hace esto, quisiera introducir por qué quisiéramos hacerlo en un principio. Después, qué es lo que vamos a hacer, que es trabajar con el list column workflow, la teoría, los conceptos y después el cómo. Y para eso vamos a usar el código de R con el dataset de Iris. Después de eso vamos a pasar una serie de preguntas y respuestas y después, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo de clustering con list column workflow. Pero el código de R, si quieren irlo trabajando a medida que yo lo voy explicando, pueden verlo aquí en, está en GitHub pues, entonces pueden descargarlo y pueden irlo siguiendo mientras lo vemos. Un poco sobre mí, soy licenciado en Ingeniería en Producción Industrial del TEC. O sea, que no soy ni estadístico ni programador. Soy programador autodidacta. Lo que he aprendido, lo he aprendido con, bueno, en cursos online, en libros, con Franz y con la gente de Xpantia. Llevo aproximadamente cuatro años en el mundo de los datos y realmente es lo que más me gusta. Creo que es una serie que tiene muchísimo potencial y además me parece súper interesante. He trabajado sobre todo con, bueno, empecé trabajando en Walmart, bueno, en la parte de análisis para Supply Chain y actualmente trabajo en Western Union. En la parte de Customer Behavior Analytics lo que hacemos es básicamente intentar entender a través de los datos cómo es que los clientes interactúan con la página web y con la aplicación de Western Union. Digamos, cuál es el flujo que siguen, un poco el clickstream, a dónde se están quedando pegados y también un poco más a largo plazo cómo están usando la aplicación, ¿no? Cada cuánto están, bueno, si no saben Western Union, el producto son transferencias de dinero, o sea, de un país a otro. Entonces nos interesa, por ejemplo, saber a qué país están enviando, cada cuánto están enviando. Básicamente entender cómo los clientes están usando nuestro producto con base en datos. Y para esto, pues ahorita uso mucho R y SQL, es lo que más utilizo. Y por eso es que, bueno, hay un poco el interés de ver estos temas, ¿no? Siempre buscar una manera más eficiente de hacer el trabajo. Cuando no estoy programando, cuando no estoy trabajando, me gusta pasear a la montaña, me gusta leer y me gusta boxear. Entonces, eso es un poco mi hobby. Ya entrando en el tema, quisiera empezar por explicar en qué casos sirve iterar modelos. Podemos iterar modelos en un set de datos siempre y cuando este set de datos tenga una variable categórica que compartan varias filas, varias observaciones, y que entonces podamos dividir el set de datos con base en esta variable categórica. El ejemplo que construí, que vamos a ver en R, es con el dataset de Iris, probablemente ya lo conozcan, es de los más famosos, que son 150 mediciones del largo y el ancho del sépalo y del pétalo, bueno, de 150 flores de esta especie de Iris. Bueno, sí, de Iris, pero diferentes subespecies. Entonces, las subespecies son cetosa, versicolor y virginica. Entonces, este es un caso en el que podríamos iterar modelos porque tenemos diferentes categorías dentro del layers. Entonces, podemos crear un modelo para cada categoría, ya sea un clustering, una regresión lineal, una regresión logística, etc. Un árbol de decisión dentro de cada una de las categorías. Esta es la flor del Iris, por si no la han visto nunca. Yo no creo haberla visto en persona, pero siempre es útil tener una referencia de qué están hablando los datos. Entonces, esos son los casos en los que quisiéramos iterar. El por qué quisiéramos iterar, yo lo pondría así. Básicamente, puede que haya relaciones diferentes entre la variable X y la variable Y dentro de cada subconjunto de datos. Y creo que esta es una de las maneras más claras de verlo. Este es el mismo dataset de Iris. Entonces, tenemos el largo del pétalo y el largo del sépalo. Y si yo ajusto una regresión lineal para todos los datos en distinción de la especie, ven que no se ajusta tan bien a los datos. Ven que aparece que hay un clúster por aquí y estos datos se comportan de una manera diferente. ¿Verdad? Y efectivamente, si yo después hago la división por especie, donde a cada especie le asigno un color, y además corro la regresión lineal para cada especie, ven que se ajusta mucho mejor una línea para cada especie, de lo que se ajusta una línea para todas las especies en total. Entonces, eso es básicamente por qué quisiéramos iterar modelos. Y la categoría por la que vamos a abrir el dataset puede ser país, puede ser género, puede ser cualquier variable categórica. Otro uso muy común, que de hecho justo hoy estaba trabajando con un compañero aquí en Western Union, es para hacer pronósticos. Entonces, a veces tenemos los datos, una serie de tiempos, pero tenemos la serie de tiempos y además tenemos variables categóricas, por ejemplo, país. Y quisiéramos no construir un pronóstico para todos los países, o sea, como uno solo, sino para cada país. Entonces, en ese caso también, la relación entre el tiempo y la variable, no sé, de ventas que quisiéramos medir, no necesariamente va a ser igual para todos los países. Entonces, ahí también es útil poder iterar modelos dentro de cada subconjunto del dato. Entonces, eso es básicamente el por qué quisiéramos iterar modelos. Ahora, el qué es cómo lo logramos. Para lograrlo, vamos a usar una metodología que se llama ListColumnWorkflow y la implementación la vamos a hacer en Tidyverse. Básicamente, el ListColumnWorkflow es un flujo de trabajo para iterar modelos sobre subconjuntos de un set de datos. Bueno, vamos a utilizar varios paquetes del Tidyverse. Vamos a utilizar Per, Deployer, Tible, Tidyar y Broom. Vamos a hacer, no vamos a hacer uso explícito del paquete Teeble, sino del Teeble, del objeto, porque tiene una característica especial, que es que puede almacenar elementos complejos en las columnas en forma de listas. Y ya vamos a ver por qué eso es súper poderoso una vez que entremos en el código. Ahora, ¿cuáles son las etapas de ese ListColumnWorkflow? Voy a verlo así por encima, una vez que entremos al código se va a entender mucho mejor, pero básicamente es primero anidar los datos con Nest, es un poco como separarlos, después iterar los modelos con Per, y finalmente extraer la información de los modelos con Broom. Ya un poco más en detalle, cuando hablo de anidar los datos, lo que quiero decir es que vamos a agarrar, vamos a crear, como crear un dataset para cada uno de los datos sin necesidad de realmente crear un dataset. Porque esa no es la idea, o sea, si yo quisiera crear un dataset para Cetos, otro para Bersicolor, otro para Bersicolor, y después aplicarle el modelo a cada uno por separado, pues no tiene sentido hacer esto de la iteración, ¿no? La idea es hacerlo de una manera más automática. Entonces, más o menos así es como se ve de nuevo, con el código se va a entender mucho mejor. Y esto es como, o sea, lo que hago es crear, como almacenar toda esta información de PetalLength y ZepalLength en una sola columna que se llama Data. Una vez que tengo esa data, para cada uno de estos elementos, que en realidad es una lista, voy a correr el modelo, y voy a tener un modelo para cada uno de ellos al final, que se va a ver así, esto es simplemente un modelo, una regresión lineal. Y finalmente voy a extraer información con Glance y con Tidy. En este caso, me interesa el R cuadrado y el coeficiente que acompaña a la variable, el coeficiente sí que acompaña a, ya vamos a verlo, pero a la variable que me explica la relación entre ZepalLength y PetalLength. Y, bueno, pues esa era la teoría. Bueno, se explica mucho mejor con el código, entonces vamos a pasar a eso. Ok, entonces, voy a salirme de eso. ¿Alguna pregunta con esto? No, no, o sea, no espero que todo haya quedado súper claro, porque no, hay que ver el código, pero preguntas en general. Ok, bueno, voy a tomar eso como uno. Bueno, solo para confirmar, Francis, ¿sí están viendo el código de R? Sí, lo estamos viendo. Correcto. Perfecto. Entonces, las librerías que vamos a usar hoy, van a ser Deployer, GGplot, Purr, Broom, TidyArts y Datasets. Datasets es simplemente porque ahí es donde está el dataset de Iris. Y GGplot, sé que no lo mencioné, pero lo vamos a usar simplemente para unos ejercicios didácticos. Muy bien, entonces, empecemos. De nuevo, esto, el código está en GitHub, en este link, para los que se han unido un poco más tarde, en este link de aquí pueden encontrar, además lo voy a copiar en el chat más fácil. Sí, en este momento. Vamos a ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Aquí. Ups, no puedo, no encuentro el chat, perdón. Acabo de poner el genérico, ya busco el específico, yo lo hago para que puedas compartirlo. Ok, perfecto, gracias, Francis, si es que no encuentro dónde compartirlo. Listo, entonces, de vuelta al código. Ok, entonces, aquí simplemente estoy cargando el dataset de Iris a una variable que voy a llamar Iris. Y esto es un poco por gusto mío, le voy a cambiar los nombres a las variables, porque son un poco largos los que vienen originalmente. Y este es el dataset con el que vamos a trabajar para los ejemplos. Ok, tenemos 150 observaciones, cada observación corresponde a una flor, donde estamos midiendo el largo y el ancho del pétalo, el largo y el ancho del cépalo, y además estamos registrando qué tipo de flor, o sea, qué especie pertenece a la flor que estamos midiendo. Ok, si yo le aplico la función class, ven que tengo un data frame. Ok, y quiero enseñarles esto porque una vez que yo convierta esto en un dataset anidado, eso va a cambiar. Entonces, vamos a empezar usando la función nest del paquete tidyR. Y lo que va a ser, la sintaxis de nest es muy sencilla, aquí como la ven, le voy a decir que el menos quiere decir anideme todo o menos especies. Entonces, si yo corro este comando de aquí y después veo Iris nested, vean que ya no tengo 150 elementos, sino que tengo tres. Tengo cetosa, versicolor y virginica, y tengo una columna que creó el nest que se llama data, y en data es donde voy a almacenar todo lo que no es especie. Ok, si yo corro el glimpse sobre Iris nested, vean, es lo que les quería enseñar. Bueno, primero, primero que es un table, eso es algo que no mencioné, ya no es un data frame. Bueno, table es un tipo de data frame, pero es como un data frame en esteroides, porque tiene otras capacidades. En este caso, la capacidad que nos interesa es que podemos almacenar listas en las columnas. Y ese simple hecho es lo que nos permite hacer todo este list column workflow que vamos a ver. El hecho de poder almacenar listas en columnas, como lo ven aquí. Ok, bueno, este Iris nested class es solo para que vieran que ahora no es solo un data frame, sino que además es un table. Y vamos a ver un poco qué tenemos en las columnas. Si yo selecciono la columna especies, tengo las tres especies, y si selecciono data, vean que lo que tengo es exactamente lo que tenía antes, solo que ahora en el elemento 1 de la lista tengo la data de cetosa únicamente. En el elemento 2 tengo la data de versicolor, y en el elemento 3 tengo la data de virginica. Como es una lista, yo puedo seleccionarla, como selecciono cualquiera en el elemento de una lista, con doble bracket. En este caso, si selecciono de data el elemento 2, voy a tener únicamente la data de la segunda especie, que creo que era virginica o versicolor. Si eventualmente ya yo no quisiera anidar mis datos, puedo usar el onnest, y vuelvo al dataset que tenía originalmente. No pasó nada. Eso es cómo funciona el comando nest del paquete TidyR. Es súper sencillo en realidad. Ahora, eso solamente me crea la lista. Lo interesante aquí es qué hago con esas listas. Y para eso vamos a usar el paquete per, y de per vamos a usar la función map. Primero lo que voy a hacer es crear dos listas, que no tienen nada que ver con el dataset. Entonces voy a crear una lista de números, y voy a crear una lista de caracteres. ¿Qué pasa si yo a estos números les quisiera sacar la raíz cuadrada a cada uno? Vean que si yo le aplico raíz cuadrada a numlist, me va a tirar un error, porque le estoy metiendo una lista. Es algo que sí puedo hacer con vectores, pero con listas no puedo hacer. Entonces, ¿qué opciones tengo? Si quisiera sacar la raíz cuadrada. Bueno, puedo elegir el elemento 1 de numlist y aplicarle la raíz cuadrada. Entonces me va a dar 4. Puedo elegir el elemento 2 y sacar la raíz cuadrada. Me va a dar 7. Y así puedo ir continuando, ¿verdad? Hasta completar los 4 elementos, pero si bien es súper tedioso. Y además de que es tedioso, no es práctico para listas muy grandes. Digamos, si tengo 100, es imposible hacer esto. O sea, se puede, pero no se trata de eso. No se trata de escribir el código eficiente. Entonces, aquí es a donde entra map. Map es una función. Piénselo. Si han trabajado con force, es exactamente lo mismo que un force, solo que tiene una sintaxis. Creo que un poco más sencilla. Entonces, la sintaxis de map es que el primer argumento, que es el punto X, es la lista sobre la que queremos iterar. Siempre el primer argumento va a ser una lista. Y el segundo argumento, el punto F, es la función que queremos aplicar. En este caso, raíz cuadrada. Si yo corro este comando, ven que el resultado es una lista, de nuevo, de 4 elementos. Porque 4 elementos era el largo de mi lista original. Pero ahora tengo la raíz cuadrada de 16, la raíz cuadrada de 49, 144 y 15. Que eran mis elementos originales. De igual manera, igual que trabajamos con otras funciones en R, no es necesario especificar el argumento siempre y cuando pueda mantener, siempre y cuando mantenga el orden de los elementos. Entonces, yo puedo aquí decirle, char list es el primer argumento, en char, que es para medir el largo de un string, es el segundo argumento. Y él entiende que esta es la lista y es la función que tiene que iterar sobre esa lista. Entonces, si yo corro eso, si recuerdan, este char list era una lista de nombres, Juan, María, José y Ana. Y este end char lo que hace es que me cuenta cuántos caracteres tiene cada nombre. Eso es todo. Además de funciones definidas en R, podemos crear nuestras propias funciones anónimas usando la virgulilla, que tuve que investigar cómo se llamaba para hacer este código, porque realmente nunca me había preguntado cómo se llama eso en español. Y lo que hacemos es, bueno, la lista primero, ponemos la virgulilla y le especificamos cuál va a ser la función. La manera en que llamamos cada elemento de la lista sobre el que queremos aplicar a esta función es con .x. Entonces, este código, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a agarrar este numList y para cada uno de esos elementos, que van a ser el punto x, entonces va a ser el punto x es 16. Ok, agarre 16, multiplíquelo por 2 y súmele 5. Y eso va a ser para cada uno de los elementos. Entonces, si lo hacemos con este, aquí pueden ver el resultado. Y de igual manera lo podemos hacer con la lista de characters. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Agarre cada uno de los elementos de la lista de characters y concaténle un hola antes. Entonces, lo que me debería dar es exactamente esto. Hola Juan, hola María, hola José y hola Ana. Adicionalmente, podemos usar pipes de DeepLayer, bueno, de MacReader en realidad, para pasar argumentos al map. Entonces, en este caso, character list es mi primer argumento. Map, no necesito especificar el primer argumento, sino que una vez le meto la función, que va a ser esta misma que tengo acá, y me va a dar exactamente el mismo resultado. Finalmente, algo que es muy útil de Map, es que tiene varias variantes, como MapCharacter y MapDouble. Si ya yo conozco, bueno, ven que aquí esto, este peistola, me está devolviendo una lista de caracteres. Pero si ya yo sé que son caracteres, bien podría pedirle a Map que me devuelva un vector de caracteres. Entonces, si ya yo estoy seguro de qué tipo de output voy a tener, yo puedo especificarle el tipo de clase. Entonces, por ejemplo, este MapCharacter, ven que es lo mismo que acá arriba, solo que le estoy cambiando Map por MapCharacter. ¿Sí ven? Ahora me devuelve un vector de caracteres, y de igual manera esto me va a devolver un vector de doubles. Entonces, eso es la función Map y sus variantes del paquete Purr. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que hay varios chats. Yo la conozco como Robert Chancho. Exacto. No, no, que eso era el chat, no era una pregunta. Ah, ok. Todo bien, Robert Chancho, es una buena manera de escribirlo. Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto Map y Ness por aparte, vamos a empezar a verlos ya en conjunto, que es lo que es realmente poderoso. Volvemos a usar el dataset que habíamos creado, que es Iris Nested. Y si ven, bueno, tenemos cetosa, y bueno, más bien creo que es más útil verlo así. Tenemos una columna de especies, una columna de data. Si yo selecciono la columna 1 de data, me va a devolver la data para la primera especie. Como esto es una lista, que es lo que se ve aquí, en este clink, que esto es una lista, a esta lista le puedo aplicar Map. Ok. Entonces, vamos a empezar viendo esta columna de Cepal Length. Si yo agarro Cepal Length, más bien, si selecciono Cepal Length de Iris, me va a devolver el valor de Cepal Length, obviamente, para cada una de las flores. Ahora, si yo quisiera seleccionarlo en el dataset anidado, simplemente le voy a decir Map de Iris Nested Data, porque esta es la lista, ¿verdad? Y aplíqueme esta función donde simplemente es $Cepal Length, o sea, elíjame la columna Cepal Length. Entonces, si yo elijo eso, vean que lo que tengo es, para cada una de las especies, la columna Cepal Length. Igual lo puedo hacer con el Pipe, y tendré exactamente el mismo resultado. Ok. ¿Cómo obtendría yo el promedio de una columna en el dataset original? Digamos que yo quisiera obtener el promedio de Cepal Length. Si yo lo corro todo, me va a dar 5.84, pero eso es de todas las especies en conjunto. Si yo quisiera correrlo únicamente para, o sea, más bien, uno a uno, lo que voy a hacer es, voy a decirle, itéreme sobre la lista de datasets, la función min de punto X, que es el dataset, o sea, más bien, métame esto aquí, y jáleme el promedio de Cepal Length. Entonces, ahora tengo el promedio de cada una de las especies. Ok. Este resultado lo podemos almacenar como una nueva columna. Entonces, vamos a hacer el mutate. No voy a entrar demasiado en detalles del mutate, porque es de Deployer, y Deployer es otro mundo, ¿verdad? Es otra hora entera de webinar, pero básicamente el mutate me permite crear nuevas columnas en un set de datos. Entonces, voy a crear una nueva columna en el Iris Nested, que se va a llamar CepLengthMin, y va a ser el resultado de esto que acabamos de ver. Ok. Entonces, voy a correrlo aquí. Entonces, vean qué interesante. Ahora tengo una columna de especies, que ya la tenía, tengo la columna de data y sigue, pero ahora tengo una columna que se llama CepLengthMin, que es el promedio del valor de Cepal Length para cada uno de estos datasets. Ok. Entonces, ese es más o menos el ListColumn Workflow. Por ahí va la cosa. Y al igual que... Ah, bueno, aquí un detalle. Usé MapDouble, porque ya yo sabía que el promedio de este valor iba a ser un Double, entonces quería que me lo tirara como un vector. Pero de igual manera, yo puedo crear nuevas columnas listas. Entonces, si yo quisiera crear una nueva columna que fuera el doble del CepalLength, puedo simplemente ponerle una coma, crear la variable, y mapear data. Ah, bueno, vean que aquí, creo que tal vez debería haber explicado esto mejor. Aquí le digo, este es el nombre de la variable, esta es la función que quiero alimentar a esa nueva variable, y le estoy diciendo, el primer argumento de Map, acuérdense que siempre es la lista. Entonces, en este caso, la lista es mi columna data. Eso siempre va a ser el caso. Mi primer argumento va a ser la columna data. Aquí vean que estoy aplicándole el primer argumento de la columna data, y le estoy diciendo, simplemente, agármeme esa data, y créeme una columna que sea CepalLength por 2. Entonces, si yo corro esto, y le corro un Glimpse, tal vez el Glimpse no es la mejor idea, ven que ahora tengo una columna nueva, que además es una columna del tipo lista, donde tengo, es simplemente de una sola fila, porque es el CepalLength por 2. ¿Ok? Y si selecciono esa columna nueva, ven que me da, es eso simplemente. O sea, ¿qué es lo que tengo en esa columna? El CepalLength de cada una de las flores, de cada una de las especies, por 2. ¿Ok? Y así es como combinamos nest y map, o sea, tidyR y pur. Hasta ahora no hemos visto nada de modelos, y aquí es a donde entra Room. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo una regresión lineal simple, no, no voy a entrar en detalles de la regresión lineal, porque es otro webinar completo, pero esta es la sintaxis, creo que esta es la regresión más sencilla que se puede hacer, ¿no? Vamos a intentar explicar PetalLength con base en CepalLength de la data iris. Y eso lo vamos a almacenar en la variable irisMod. Entonces, si yo corro, bueno, si veo que hay un irisMod, cuando yo imprimo eso, el método de R es tirarme esto. ¿Ok? Me dice cuál es la fórmula, me dice el coeficiente del, del, la intersección con el eje Y, y me dice cuál es el coeficiente de la variable, de la única variable que tengo en este caso, que es PetalLength. Pero además, el irisMod tiene un montón de elementos. Si ven, yo puedo sacar los coeficientes por aparte, y si únicamente selecciono el signo de dólar, vean toda la información que tiene ese modelo. ¿Ok? Entonces, el baseR no es, o sea, correr modelos en baseR, el output de un modelo en baseR, no siempre es fácil de manipular. Y ahí es a donde viene el paquete Broom, porque el paquete Broom, lo que nos permite hacer es extraer información de ese modelo, de una manera más sencilla, y más manipulable con funciones del Tidyverse. Para eso vamos a usar tres funciones, bueno, en realidad solo vamos a usar dos, esta argumenta es más como didáctica, Tidy, Glance, y esta de argumento. ¿Ok? Entonces, la función Tidy, de Broom, nos devuelve los resultados de una manera ordenada, y en un Teeble. Entonces, si yo a este elemento, de IrisMod, le corro Tidy, el, ups, ¿será que? Ah, eso es un warning, pero yo creo que sí lo corrió. Ok, sí, sí lo corrió. Entonces, vean que tengo el intercept, el estimado, el standard error, el estadístico, y además tengo el p-value, ¿verdad? para ver si es significativo. Es mucho más fácil extraer información de aquí, que del modelo este, ¿verdad? Donde tenía primero que avinar en cuál de todos los elementos del modelo estaba la data que yo quería sacar, y además no es tan fácil. Digamos, esto, por ejemplo, esto es un tipo, se puede trabajar con Dplyr. Vean que si, por ejemplo, yo quisiera sacar de esto, únicamente el coeficiente de la variable de interés que sepa length, lo puedo hacer con funciones del Tidyverse, filtrando, donde el term sea igual a sepa length, ¿ok? Y es después de eso, seleccionando únicamente la columna estimate. Si yo corro esto de aquí, van a ver que debería darme 21 punto, no, perdón, 1.86. Efectivamente me da 1.86. Entonces es más fácil extraer ese tipo de información con Tidy. La otra función de Broom que vamos a usar es Glance. ¿Qué Glance lo que nos devuelve? Es un resumen del modelo en una sola fila. Vamos a verlo aquí. Si yo veo que tengo en Glance, lo que tengo es el R-square, el R-square ajustado, sigma, el estadístico, el p-value, el logrado de libertad, el log-likehood, el acaique, el este BAC, no me acuerdo, pero recuerdo que es una medida de qué tan bien es el, qué tan bueno es el ajuste. La adviación y los grados de libertad del residual. ¿Ok? De nuevo, esto es mucho más fácil de manipular que el modelo original. Entonces, si yo simplemente quisiera extraer el R-square de ese modelo, lo puedo hacer con el signo de dólar sobre ese objeto que acabo de crear. Y debería volverme 0.76. Bueno, ahí me lo volví sin redondear, pero efectivamente ese es el modelo. Y finalmente este argument no lo vamos a usar para el ejemplo, pero solamente quiero que vean para qué sirve. Lo que hace es devolver las proyecciones del modelo para cada data point. Entonces, si yo le cobro augment a ese iris mod, vean que tengo absolutamente, bueno, aquí faltan 140 rows, pero tengo los datos, ¿verdad? El dato original, bueno, los datos originales, el valor ajustado, el standard error del valor ajustado, y un sinnúmero ahí de parámetros, pero para cada uno de los puntos de datos. Si quisiera usarlo, no necesariamente, no lo vamos a usar en este caso. ¿Ok? Ahora, ahorita acabamos de correr un solo modelo para todos los datos de la, para todos los datos de iris, pero no estamos realmente seguros si esa es la mejor opción. Entonces, para eso voy a cargar la ggplot para hacer un par de gráficos. Entonces, vamos a ver. Si yo cobro la regresión lineal, en realidad es el mismo chart que les enseñaba al principio, si yo cobro la regresión lineal para todos los datos, ven que no se ajusta tan bien. Y eso podría deberse a que cada una de las especies tiene un comportamiento diferente. Si ven aquí, le puse un color a cada una de las especies y vemos que aquí estas cetosas tienen un comportamiento totalmente diferente a versicolor y virginica que se parecen un poco más entre ellas. Y si yo cobro una regresión lineal para cada una de las especies, ven que se ajusta mucho mejor. Entonces, para eso es que quisiéramos usar, por eso es que queremos ajustar un modelo a cada uno de los, a cada uno de las especies y no un modelo para todas las especies. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? No sé, díganme ustedes. Yo creo que va súper bien, Julio. Está muy claro. ¿Hay alguien que tiene una pregunta a aprovechar ahora o lo dejamos para más tarde? Parece que vamos más tarde con las preguntas, Julio. Ok, perfecto. Perfecto, gracias, Franz. Entonces, aquí es a donde ya vamos a hacer todo junto. Entonces, si recuerdan, voy a volver un poco a la presentación. Ya hicimos, vamos a ver, ya anidamos los datos. Ya, bueno, ya trabajamos con Map, aunque no haciendo el modelo. y ya vimos cómo funciona Glance y Tidy. Entonces, ahora vamos a ver cómo unir esos tres paquetes y todas las funciones que utilizan para iterar modelos, en este caso un modelo lineal, sobre las especies de Iris. Ok, entonces vuelvo aquí al código. Vamos a volver con Iris Nested, que era el dataset que teníamos originalmente. tal vez aquí lo voy a, en un segundo, lo voy a reiniciar para eliminar esas dos columnas, que no me interesa tenerlas. Vamos a ver dónde está. Iris Nested. Ok, entonces, ok, es solo para tener únicamente lo que me interesa. Entonces, si volvemos a ver Iris Nested, únicamente tenemos especies y harta. Ok, entonces vamos a empezar creando los modelos. La sintaxis es la misma que vimos antes. Vamos a saber Mutate para crear una nueva columna y esa nueva columna se va a llamar Mod. De nuevo, va a ser una nueva columna no del dataset original, sino del dataset anidado, que es el que vemos acá. Y esa nueva columna Mod, lo que vamos a hacer es aplicarle un map a la columna Data, que es a donde están nuestros datos, valga la redundancia, y la fórmula que le vamos a aplicar a cada uno de esos elementos es una regresión lineal de esta fórmula que es PetalLength versus ZepalLength, y la data va a ser .x. ¿Qué quiere decir data.x? Bueno, la data es, bueno, aquí es un poco redundante, pero la data es la columna Data. Ok, o sea, esto es simplemente cómo se llama el argumento de la función lineal. Ok, si corro eso, vean que ahora en Iris Neste, tengo una columna nueva que se llama Mod, y lo que tengo almacenado en Mod es una lista de modelos lineales. Entonces, si selecciono esa columna, aquí tengo el elemento 1, es un modelo lineal, elemento 2 es un modelo lineal, elemento 3 es un modelo lineal también, pero ahora es uno para cada una de las especies. Y si quisiera seleccionar únicamente el primero, que es el de cetosa, lo selecciono como selecciono cualquier elemento en una lista. Ahora, vamos a extraer el R cuadrado usando Glance. Entonces, ¿cómo lo haríamos uno a uno? Si yo quisiera hacerlo únicamente para el elemento 1, que es el que vimos acá, yo le puedo aplicar el Glance, ¿verdad? Y del Glance sacar el R cuadrado con esta sintaxis. O sea, si no están familiarizados el punto a la hora de usar el pipe, lo que hace es que me dice a dónde va lo que le estoy alimentando. Entonces, el resultado de todo esto que tiene el pipe para la izquierda, póngamelo a donde está este punto. Entonces, va a ser ese dataset resultante, sáquemele el R squared. Eso, si quisiera hacerlo únicamente para los elementos. Pero, de nuevo, aquí estamos para iterar. Entonces, vamos a ver cómo lo iteramos con todos los elementos. Primero, tenemos que repetir el paso de crear el modelo. Y, como saben, en Mutate tenemos, bueno, en DeepLayer en general, tenemos la ventaja de que yo no tengo, o sea, de que una vez que cree la variable con Mutate, ya la puedo llamar inclusive dentro del mismo, dentro de la misma invocación de Mutate. entonces, voy a crear una nueva variable que se va a llamar ModGlance y ese ModGlance va a ser el resultado de iterar la función Glance sobre los elementos sobre los elementos de la lista Mod. Y, de nuevo, si vemos la lista Mod, ¿qué es lo que hay? Tenemos, tenemos, tenemos regresiones, tenemos el resultado de regresiones lineales. ¿Ok? Y después, lo que voy a hacer es crear otra columna que va a ser, se va a llamar R2, bueno, la voy a llamar R2, ¿dónde voy a hacer? Voy a iterar esta función que es simplemente saquenme el R2 del DataFrame de la columna ModGlance. Entonces, vamos a correr todo esto para que vean cómo se ve. Y ahora, IrisNested, ven que tiene dos columnas adicionales. Una es ModGlance que es un Teeble porque Glance lo que nos devuelve es un Teeble y tenemos una columna que se llama R2 que me devuelve pues el R2 de cada uno de los modelos lineales que yo le apliqué a cada una de las especies. Aquí, importante, bueno, igual si yo quisiera únicamente seleccionar ModGlance, ven que, o sea, para que lo vean expandido, por decirlo así, tengo el Glance de cada uno de los modelos en una lista y el R2 también. Solo que el R2, como yo le apliqué MapDouble, no me lo devuelve como una lista, sino que me lo devuelve como un vector. La ventaja de devolverlo como un vector es que a la hora, por ejemplo, yo de hacerle, yo de seleccionar IrisNested, puedo ver los datos. Si yo lo devolviera como una lista, me aparecería algo muy similar a esto, entonces sería un poco, digamos, es más difícil para visualizar la data. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en esas columnas. Después, vamos a extraer los coeficientes con Tidy y vamos a usar exactamente lo mismo que vimos hace un par de pasos, solo que ahora iterando. De nuevo, si yo quisiera hacerlo para un único elemento, selecciono el modelo, el elemento modelo, le aplico Tidy y hasta ahí lo que voy a tener es este Teeble donde tengo los términos y tengo los estimados, pero homínicamente me interesa este 0.132 que es el estimate del coeficiente de Zeppel Length. Entonces, voy a filtrar únicamente donde el term sea Zeppel Length y voy a extraer el valor de estimate. Lo voy a hacer solo para esto y ven que efectivamente tengo el 0.1316 que es este de aquí sin redondear, pero vamos a hacerlo ahora iterando. Entonces, ya esto de aquí es lo que acabamos de hacer, no lo voy a explicar, sino que vamos a agregarle dos columnas nuevas, vean que es todo dentro del mismo llamado de mutate, una de esas nuevas columnas va a ser mod tidy donde voy a iterar sobre la columna mod que es esta de aquí la función tidy y ese resultado se va a almacenar como una lista en la columna mod tidy. En ese mod tidy voy a tener esto que ven aquí lo voy a tener en mod tidy solo que voy a tener uno para cada una de las especies almacenado en la lista y después si corro y después si quiero extraer esto, o sea, si quiero hacer esto mismo de acá le aplico un map double donde le digo iterme sobre la lista mod tidy que la acabo de crear toda esta función de aquí que lo que esta función hace simplemente es extraer el coeficiente de sepal length ok entonces de nuevo corro todo esto y si corro si ahora iris nested ven que tengo dos columnas adicionales una es el mod tidy que es un data frame bueno un table en este caso y tengo una columna de coeficiente finalmente bueno tal vez para ver esto esto es lo que hay en mod tidy como les dije es el el modelo tidy ordenado de cada una de las especies y en coeficientes tengo el vector con los coeficientes únicamente estas digamos este mod glance y mod tidy son un poco como como pases intermedios pero yo puede que no los necesite entonces puedo crear un dataset final donde voy a eliminar esas dos columnas con el comando select entonces esta final elimino estos dos y lo que tengo es un dataset donde tengo para cada especie tengo los datos anidados tengo un modelo si quisiera explorarlo o quisiera sacar más cosas pero creo que lo más importante lo más interesante aquí es que tengo de una manera resumida el r cuadrado y el coeficiente entonces ¿qué podría sacar de aquí? bueno aparentemente la regresión lineal no es el mejor modelo para explicar la relación entre el largo del pétalo y el largo del sépalo para la especie cetosa porque tengo un r cuadrado muy bajo casi no me explica nada la variabilidad es un poco mejor para versicolor explica un poco más de la mitad de la variabilidad y para virgínica aparentemente es para quien mejor se ajusta este modelo porque tenemos el r cuadrado más alto de igual manera si quisiéramos comparar coeficientes vemos que hay una pendiente más alta o sea hay una relación más no sé si si es la empinada pero o sea a medida que el sepal length crece va a crecer más el pétalo length para virgínica de lo que va a hacer para versicolor tiene sentido ¿verdad? si bien virgínica pareciera que tiene un poquito una pendiente un poco más pronunciada que la que tiene versicolor bueno primero no parece explicar mucho parece que están ahí un poco aleatorios los datos y además es una pendiente bastante no pendiente bastante plana ok eso eso es lo que les traía ese es el famoso list column workflow como ven usamos las herramientas de Tidyverse aquí lo limité a un modelo súper sencillo una regresión lineal de dos elementos únicamente pero ustedes pueden extrapolar esto para hacerlo básicamente cualquier modelo es simplemente saber usar el map saber usar el mutate y saber digamos sobre qué sobre qué queremos anidar yo creo que sobre todo aquí lo que es un poco más complejo es saber cómo usar el map esta sintaxis pero después de practicarlo un par de veces ya casi que se vuelve automático lo último que traía como parte de la agenda es un ejemplo de clustering que yo hice aquí en Western Union usando este list column workflow pero antes me gustaría saber si hay preguntas entonces podemos contestarlas aquí y si no hay preguntas pues continuamos con esto entonces les cedo la palabra si alguien tiene consultas mira parece que no Julio y coincido con lo que leo en el chat está clarísima tu explicación quizás para los que vayan formulando preguntas hay una forma de alzar la mano en la pantallita de participantes de la ¿cómo se llama? de Zoom así podemos agilizar las preguntas ahorita que vamos hacia el final mientras tanto por favor continúa Julio que está excelente la presentación perfecto gracias Franz entonces bueno esto es un ejemplo con clustering como les dije esto es el ejemplo que monté con data de Iris porque me pareció que era lo más sencillo lo más didáctico pero aquí vamos a ver un ejemplo de clustering entonces voy a cargar la data si ven esta data para explicarles un poco está está un poco como aleatorizada para por efectos de confidencialidad pero lo que tenemos es PCP es como nosotros llamamos a los clientes de Western Union el receiver country es el país al que están enviando dinero esto es este no aleatorizado y un poco se ha aleatorizado cuánto dinero envían en promedio cuánto dinero enviaron en total en el transcurso de un año y cuántas transacciones hicieron en un año de nuevo Western Union el negocio de las transacciones entonces lo que medimos a los clientes es por cuántas transacciones hacen y cuánto transaccionan en este caso lo que queríamos hacer era crear clusters de clientes con base en el total de transacciones que hacen en un año y el total de dinero bueno el valor promedio por transacción este es el principal average que ven aquí pero queríamos hacer los clusters para cada uno de los corredores cuando digo un corredor me refiero a un hacia donde envían ok se envían hacia India hacia Filipinas hacia México etc entonces teníamos dos opciones una era crear un dataset para cada uno de los países y hacer el cluster para cada uno de ellos o la otra era hacer todos los clusters juntos con este list column workflow entonces aquí lo que lo que estoy haciendo es primero estoy anidando con base en el receiver country podemos verlo paso a paso por cierto esta es otra manera de hacer el nest creo que no lo mencioné uno puede hacer el group by o sea no poner nest menos receiver country sino que puede hacer un group by de receiver country y aplicarle el nest después entonces para que vean cómo se ve eso ven que bueno igual que en el dataset diaries tenemos india filipinas y méxico y tenemos la data o sea toda esta data para cada uno de ellos entonces voy a usar el mutate voy a crear un elemento que se llama closed object donde le voy a decir agarre la columna data que es una lista y esa lista apliquele la siguiente función que en este caso es una función un poco más larga que le estoy diciendo es agárreme la data y primero seleccioneme únicamente las columnas total de transacciones y valor promedio de la transacción después ejecútenme un scale porque en este caso como quiero hacer un cluster si el valor de la transacción normalmente son valores mucho más grandes entonces no quiero que eso vaya a asesgarme el cluster entonces quiero escalar esas dos variables y finalmente le aplico el k-means con tres centros y que haga con m-start de 10 entonces creo que puedo correrlo hasta aquí voy a correrlo todo en realidad bueno tal vez solo corro hasta aquí mejor por efectos didácticos entonces voy a correr esto ahí va a tardar un poquito mientras cobro los clusters y sí ok sí, sí lo corrió y si ven ahora en customer clusters tengo este cluster objects que es un elemento del tipo k-means ¿por qué? porque el resultado es un k-means básicamente entonces voy a quitarle esto de aquí después lo que le pedí es que de ese cluster object de esa nueva columna aplíquele esta función que es simplemente seleccioneme la columna cluster tal vez sea bueno tal vez sea bueno antes de correr eso para que vean que tiene este cluster object voy a correrlo para cluster object voy a seleccionar el primero entonces ven esto es un montón de información pero básicamente me dice para cada uno de los elementos a qué cluster pertenece y un montón de información más de cómo son los clusters pero este es lo que me interesa a qué cluster pertenece a cada uno de los elementos y ahora sí entonces lo que le digo seleccioneme esa esa ok véanlo aquí cluster ups qué raro ok tal vez tal vez esté haciendo algo mal ahí pero creo que sí debería funcionar espero no te faltan dos corchetes dos dos de esos cuadrados alrededor del uno ah tenés razón tenés razón eso es exactamente sí es una lista ok perfecto gracias yo que pensé que no funcionaba sí exactamente entonces estoy seleccionando el elemento cluster entonces esto que estoy haciendo aquí lo voy a hacer solo que de una manera iterativa entonces voy a aplicar esta función a esto de aquí y después voy a desaparecer el elemento cluster object porque no me interesa únicamente me interesaban los clusters y finalmente voy a correr el onnest porque en este caso sí me interesaba tener la data desanidada entonces si ven una vez que esto corra tarda un poquillo porque es bastante data lo que tengo aquí en este customer clusters vean que tengo exactamente la misma información con la que inicié solo que ahora tengo una columna adicional que se llama cluster que me dice a qué cluster pertenece cada uno de estos y lo que tiene especial esto es que eso digamos el cluster 3 en la India no es el mismo cluster 3 de México sino que al yo hacer al yo haber iterado los clusters haber hecho el anidado primero y después iterar los clusters me creó clusters diferentes dentro de cada uno entonces tal vez se ve mejor entonces por ejemplo en India en el cluster 1 tengo 12.000 clientes y tengo un valor promedio de transacción de 32 dólares no perdón 32 dólares en promedio 32 transacciones en promedio por cliente y un valor promedio de transacción de 735 dólares que vean que ese cluster 1 de la India es diferente al cluster 1 de México donde tengo 8.89 transacciones en promedio y 997 dólares de valor promedio de transacción y bueno este es otro este es el total de transacciones movidas por ese cluster entonces en este caso pues fue bastante útil si no hubiera utilizado esta metodología de list column workflow la verdad es que hubiera sido súper tedioso hubiera sido un montón de trabajo tal vez hasta me hubiera dado pereza y no lo hubiera hecho pero como ven con list column workflow en un par de de líneas de código corred este toda esta función y saqué los clusters para 3 modelos y no este es didáctico aquí solamente hay 3 pero al final lo hicimos creo que con 50 o 60 60 diferentes países entonces eso es para enseñarles una aplicación ya en la vida real de este list column workflow y pues ojalá que a ustedes también se les ocurran maneras de de cómo hacer uso de esto porque de verdad es o sea la cantidad de trabajo que se ahorra uno es enorme y además es 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 un código creo que mucho más eficiente y creo que eso es lo que buscamos todos a la hora de escribir código ¿no? ¿cómo hacemos más con menos? pues eso era lo que tenía entonces no queda demasiado tiempo quedan como 4 minutos entonces preguntas comentarios Julio primero que todo muchísimas gracias gracias por una fabulosa presentación yo tengo una pregunta claro aparte de de que es más 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 eficiente correr este modelo por los diferentes países también notas que tienes mayor eficiencia de cómputo o es más la eficiencia de escribir código que la eficiencia de cómputo lo que hace esto más pues no sabría decirte porque nunca lo corrí por aparte entonces no tengo ese punto de comparación pero tal vez tal vez normalmente todas estas funciones del Tidyverse vienen optimizadas entonces no sería raro que también haya una eficiencia en cómputo muy bien muy bien Julio veo que que no hay preguntas si yo tengo a Francia aprovechamos tres minutos que nos quedan y tal vez no tanto sobre el código y el list workflow Julio que está fabuloso está increíble lo presentaste de manera excelente gracias sin embargo te veo a vos investigando y avanzando muchísimo en tus habilidades en R y me pregunto cómo te veo a vos en el proceso de evangelizar a tus colegas en el uso del lenguaje y estos métodos que vos has venido desarrollando súper bien súper bien de hecho tengo bueno aquí ¿cómo lo has hecho entonces? en el departamento tenemos un una rivalidad porque somos cuatro en total que estamos programando casi todo el tiempo hay dos que usan Python y hay dos que usan R los dos que usan Python no hay manera de convencerlos de que usan R más bien nos intentan convencer de que usan Python pero mi otro compañero que sí usa R pues yo creo que es simplemente de ver la conveniencia por ejemplo nos sentamos y vemos un problema y dice no sé cómo hacemos esto y qué tal si usamos esto o sea yo creo que es simplemente mostrar el valor o sea mostrar el valor de cómo lo estamos haciendo ahorita a cómo podríamos hacerlo si implementáramos algunas de estas cosas y yo creo que el valor habla por sí solo o sea yo creo que a nadie le gusta tardar tres horas en algo que se podría hacer en veinte minutos entonces yo creo que esa es la mejor manera de evangelizar o sea enseñar probar cuál es el valor muy bien y cómo está con los de R porque temprano Tomás dijo que él venía a aprender R más bien entonces cómo es tu interacción con los Pythoneros con los Pythoneros no no bien es que también trabajamos en cosas diferentes creo que nosotros estamos más como en la parte estadística modelos pronósticos ellos están más en la parte como de data flows entonces tal vez no 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 sé no sé tal ellos hacen cosas muy chivas en Python yo las he visto y hay cosas que sinceramente yo no sé cómo hacer en R entonces no intento convencerlos por ese lado tal vez si algún día tuvieran que hacer algo más enfocado a lo que hacemos podría convencerlos pero son tercos son tercos tal vez tal vez para ofrecer ahí otro otro punto de vista de como mencionaba Julio yo también trabajo en la misma compañía ¿verdad? entonces es bastante interesante creo tener gente que busca más hacer cuestiones en Python gente que busca más hacer cuestiones en Airy digamos que es una sana competencia como en el fútbol cuando uno tiene dos porteros quiere decir que los dos están ganando y tienen una sana competencia creo que creo que creo que es parecido o sea creo que es bastante interesante y de alguna manera como que fuerza bueno esto se puede hacer en Python de esta manera pero no sé cómo hacerlo en Airy entonces no sé la persona llegue y dice ven esto se puede hacer en Airy de esta manera y tal vez o sea viceversa digamos creo que es interesante en general pero ahí creo creo que igual como mencionaba Julio al inicio es un poco como la estructura de pensamiento que que pienso que tiene mucho mucho beneficio también muy bien muchísimas gracias yo creo que muchos putoneros que ven como usas por julio van a van a quedar deseando poder hacerlo en Pandas ojalá ojalá muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por atender estamos aquí otra vez el mes entrante siempre el último jueves del mes y pronto subiremos la grabación Julio otra vez muchísimas gracias y hasta pronto todos perfecto gracias a todos Franci gracias a todos por participar muchas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 Julio